Por cuarta ocasión, el abanderado del PRD, Nueva Alianza y Encuentro Social, Silvano Aureoles Conejo, acudió a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán a presentar su registro, ahora como candidato a la Gobernatura de Michoacán del Partido del Trabajo. Hoy, en el último día de los registros de candidato a gobernador, de acuerdo al calendario electoral, pues acudir nuevamente ante ustedes a presentar la solicitud de registro como candidato a gobernador del Partido del Trabajo. En un mitin en que estuvo acompañado por el dirigente del PT, Reginaldo Sandoval, y el del PRD, Carlos Torres Piña, Aureoles Conejo resaltó que entre las prioridades como candidato y, en su caso, gobernador electo, estaría el tema de los adultos mayores, ya que en Michoacán se encuentran más de 700.000 personas de la tercera edad. En el desamparo, así como también existen 350.000 jóvenes sin estudiar y sin trabajar. Que la gente tenga trabajo, que haya empleo para los jóvenes, para las mujeres, para atender también las necesidades de nuestros adultos mayores. Tenemos más de 700.000 adultos mayores en el desamparo. Tenemos 350.000 jóvenes sin estudiar y sin trabajar. Y eso no puede continuar así. Aureoles Conejo señaló que aún se encuentra en pláticas con el Partido Humanista para que se sume a su propuesta y que en las próximas horas tomarán una determinación. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.